Llegó el primer gol de Lionel Messi, un tremendo bombazo que conectó tras conectarse con Kylian Mbappé. Con esto, el astro argentino llega a siete tantos en cinco partidos de Champions League en contra de equipos dirigidos por Pep Guardiola, la mayor cantidad bajo la autoría de cualquier jugador en la competición continental. Con este gol, Messi puede presumir de haberle hecho cinco al conjunto Citizen y dos al Bayern Múnich en la máxima competencia a nivel de clubes. Cabe recordar que también es el futbolista que más ha marcado en contra de clubes ingleses con un total de 27 en 35 apariciones en la competición, 15 más que cualquier otro jugador del planeta.